¿Cómo anda? Bien, creo que se terminó el tiempo las declaraciones. Que no basta con decir a alguien que es opositor, o sea, las análisis políticos, dejémoslo para los periodistas, para los analistas, pero que nadie se puede decir opositor y pedir diálogo y frases sin contenido. Llegó el momento que cada uno diga qué propone. Porque vos hablabas de Malvinas al principio, ¿no? Pero hay otras formas de dominación y de ponerle una bota en la cabeza a los pueblos del mundo, como es la deuda externa. Por supuesto. Y tres de cada cuatro dólares que se van de la Argentina, se van para pagar... No hay entrega de Malvinas sin deuda. Bueno, y Macri vino a hacer el cuarto saqueo histórico en 50 años. Tuvo el saqueo de la dictadura en base a un genocidio, el saqueo que se produjo en el 89 con la periflación, el saqueo del año 2001 que dejó unas cifras sociales desastrosas de la Argentina, y Macri vino a hacer un nuevo saqueo. Por eso no hay error en esto. No hay error. Este es el plan que vinieron a traer. Ahora, cada uno de nosotros no tiene que analizar y decir Macri es malo, Macri es malo. Hay que decir qué proponemos. Acá hay que empezar a discutir que esta deuda no se puede pagar. Una deuda ilegítima, fraudulenta, donde las empresas privadas, como las del propio Grupo Macri, le cargaron al Estado sus deudas, ¿por qué la tiene que pagar con el hambre de los niños y niñas de la Argentina? ¿Por qué la tiene que pagar en falta de educación, en falta de salud? Y agrego una cosa más, porque siempre discuto esto con los que defienden el gobierno anterior y dicen, nosotros le pagamos al FMI y nos desendeudamos. Pero al pagarle al FMI en un momento de bonanza, con crecimiento económico, legitimaron la deuda. Legitimaron la deuda usuraria. Hay un juez de la Argentina que dijo que esa deuda es usuraria. Yo creo que hay que empezar a... El que se acaba de ir. Creo que hay que empezar a discutir medidas como esta. Además, como se dijo acá, nacionalizar la banca, el comercio exterior. No se pueden seguir fugando todo. Porque todo lo que hizo Macri, que asumió con el voto el peronismo, fundamentalmente en el Senado y sectores en diputados, fue hacer leyes para que blanqueen capitales, que ni siquiera los tienen que traer a la Argentina, hagan bicicleta acá y después se vayan. Bueno, eso es lo que está produciendo el saqueo a la Argentina y ese saqueo hay que pararlo. Que cada uno que hable, diga qué propone. Porque si no, nos quedamos en frases vacías que no conducen a nada. Yo propongo la reestatización de todas las empresas de servicios públicos, la eliminación de todos los peajes. Es una propuesta del frente izquierda, precisamente. ¿Dónde firmo? Con todo el personal de peajes adentro, por supuesto, de Vialidad Nacional, que era una empresa nacional, rehacer agua y energía para hacer centrales hidroeléctricas. La incineración de un librito del 8.853. Que vuelvan a ser un servicio público y no un negocio. Echar a patadas...